Quédate sonriendo así Tiembla para mí al verme venir Hacia ti Y no habrá silla man a la puerta No quiero salir en un mes de aquí Aunque se confundan días y noches Solo comeré y beberé de ti No sabría decirte que no Todo vale en esta habitación Persígueme, atrévete Treinta noches de amor Ninguna luna llena puede ser mejor Es de la que quizás tan mucho de salón Ninguna noche clara tiene ese color Las luces apagadas para ver mejor Mírame Sonriendo así Vuelven a callar Con besos que no tienen fin Y no habrá silla man a la puerta No quiero salir en un mes de aquí Aunque se confundan días y noches Solo comeré y beberé de ti No podría describir tu voz Susurrándome al oído Frases tiernas Mientras suenan Relodías de amor Ninguna luna llena puede ser mejor Que aquella que pintaste el techo de salón Ninguna noche clara tiene ese color Las luces apagadas para ver mejor Mi amor Esa noche que pasamos juntos Nunca la olvidaré Nada puede ser mejor Que la noche aquella Cuando pintaste las estrellas Y la luna para mí Si al final rompes mi corazón Borraré la luna del salón El cielo gris Las estrellas Buscaré otro amor Ninguna luna llena puede ser mejor Que aquella que pintaste el techo de salón Ninguna noche clara tiene ese color Las luces apagadas para ver mejor Ninguna luna llena puede ser mejor Que aquella que pintaste el techo de salón Ninguna noche clara tiene ese color Las luces apagadas para ver mejor Ninguna luna llena puede ser mejor Que aquella que pintaste el techo de salón Ninguna noche clara tiene ese color Las luces apagadas para ver mejor